Bueno, ¿qué tal, estimados alumnos? Bueno, en cumplimiento de las exigencias de la abierta, este es el microvideo número 2, en el que hablaré brevemente sobre la unidad también número 2, que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía? Seguramente que cuando estamos estudiando economía, muchas veces nos preguntamos si está más relacionado hacia las finanzas, hacia el banco, hacia la economía política, la geopolítica, incluso hasta la política misma. A veces nos cuestionamos si realmente la economía nos da unas bases para poder dar respuesta a, por ejemplo, los resultados de las elecciones de la semana pasada en Francia, algo que ocurrió en Ecuador hace un mes. Pero bueno, enfoquémonos. El primer punto es ¿Qué es la economía política? Esa ciencia extraña. Muchos confundimos economía política con política económica. Recuerden que por política económica son las instrumentaciones o los instrumentos o las herramientas que echa en mano el gobierno para mejorar la sociedad en la que vivimos, o sea, políticas públicas de bienestar, distribución salarial, en beneficio de madres solteras, creación de empleo, mejoramiento de barrios, carreteras. Esas son políticas económicas. Ahora bien, la economía política, ¿a qué se hace referencia? Recordemos que en un inicio, cuando comienza todo la abstracción del pensamiento economicista, no había una diferencia entre economía y economía política. El mismo Adam Smith, Karl Marx, llaman a esta ciencia simplemente economía política. No es hasta los marginalistas cuando Marshall da ese gran salto y deja de llamar a la economía política economía política y simplemente le llama como economía. Y es cuando vienen estas definiciones de economía sobre la distribución de bienes finitos para una población en aumento o cómo distribuir los alimentos y los bienes y servicios en una población que está siempre en aumento. Ahora bien, el problema de la economía es que está muy ligado también a la ideología. Cuando hablamos de economía política, hablamos de las relaciones de poder que también existen y subyacen entre las personas que tienen los medios de producción y las que no los tienen. Es decir, los obreros. Lo que decía Carlos Marx, aquellas personas que no tienen los medios de producción, pues tienen que salir al mercado y vender su fuerza laboral, ya sea de una forma abstracta o concreta. Abstracta, de una forma intelectual, artista, etcétera, o concreta, como albañiles, pintores, choferes, etcétera. En lo que me refiero, que el método científico también lo tenemos que aplicar en la economía como ideología, a pesar de que la economía está plagada ideológicamente, es que mediante el método deductivo, es decir, de ir de lo abstracto a lo concreto, o de las zonas o mapeos macroeconómicos a los micro. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que hablamos de migración, pues comenzamos a hacer el mapeo desde a nivel global, luego lo vamos acercando a nivel regional, a nivel estatal, hasta llegar a nuestro sujeto de estudio. Cierro básicamente este pequeño micro video, contándoles lo que es el brevario de las ramas de pensamiento económico, que seguramente ya lo han visto en primer curso. Esto simplemente es para reconceptualizar todo lo que han visto. Bueno, hablamos del mercantilismo, que aparece en el siglo XVI, siglo XVII, básicamente entre España, Holanda y Gran Bretaña, en la que está basado en la acumulación de oro y plata, donde el Estado tenía una fuerte injerencia dentro del mercantilismo, que básicamente la riqueza de las naciones se debería de medir con la cantidad de plata o oro que tenía en cada país. Después, en el siglo XVIII, con los vecinos franceses y bajo el absolutismo francés, surge la viciocracia, esta corriente económica, donde su mayor exponente es François de Casney, y su tablú económico, la tabla económica, en la que recordemos que concebía la economía como un flujo, como una analogía del cuerpo humano y la circulación de la sangre, pues así él concebía la sociedad y la circulación de la economía, pero dándole un gran fuerza, o haciendo hincapié en la situación privilegiada del terrateniente, y también hablaba de los rendimientos decrecientes, es decir, poco a poco se irán utilizando las tierras más fértiles, hasta quedar las menos fértiles, lo que provocará que los aumentos de los alimentos ocurran, ya que utilizaremos tierras menos fértiles. Bueno, después vienen las teorías neoclásicas, básicamente, que es retomar un poco el pensamiento de Adam Smith, perdón, me brinqué a los clásicos, hablamos de los clásicos con Adam Smith, y su famosa mano invisible, que habla de ella simplemente dos veces, y con dos connotaciones, en la riqueza de las naciones, y en la teoría de los sentimientos morales. Más tarde viene Karl Marx, que fue fundada más o menos en el siglo XIX, con sus dos obras máximas, en 1848, que escribe el Manifiesto Comunista, y en 1867, con el Capital, que es la crítica a la economía política, y es una de las mejores disecciones que hace el pensador alemán, sobre entrar a las, válgame la redundancia, las entrañas del capitalismo puro, y desmembrarlo. Encontrar que el capitalismo tiene sus propias contradicciones, y pronosticar de que el capitalismo caerá por sus propias contradicciones, es decir, el capitalismo, recordemos, que tiene a recurrir, o tiende a tener, siempre crisis cíclicas, ya sean crisis keynesianas, o crisis clásicas de tasa de beneficio. Bueno, espero y haya sido de utilidad esto, y que tengan buenas tardes. Saludos.